Continuamos con noticias de América Latina. Hace minutos los migrantes centroamericanos salieron de Ciudad Hidalgo y retomaron su camino hacia el norte de México para llegar a la frontera con Estados Unidos y lograr su meta de pasar la línea fronteriza hasta llegar a su destino. Para ampliar esta información, saludo en este momento a Laurence Cubillé, nuestra empleada especial a la frontera entre México y Guatemala. Laurence, buenos días. Ya salió la caravana del punto donde se encontraba hacia el norte. ¿Cuál puede ser su futuro, Laurence? Pues es muy incierto, Raúl. Como pueden ver, están caminando atrás de mí. Ya acaban de salir hace como una hora de Ciudad Hidalgo. Es el inicio de un muy largo recorrido que podría durar más de 3.000 kilómetros. Les recuerdo que hace unos meses, en el mes de abril, salió una caravana de migrantes que no era tan numerosa como esta. Había unos 2.000 migrantes, esta vez se piensa que son más de 5.000 y en aquella época habían podido transitar con bastante facilidad al país mexicano. La dificultad fue para ellos al momento de llegar a la frontera con Estados Unidos. Hasta el momento no estamos viendo presencia policíaca, no ha habido retenes, parece que están empezando este recorrido con bastante tranquilidad. Laurence, veo que también hay unas personas que están atrás de usted que tienen unos chalecos verdes. Esas personas son de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones para ayuda a los migrantes. ¿Quiénes son estas personas que lideran la caravana? Correcto. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que están acompañando a estos migrantes para asegurar que se respeten sus derechos humanos. Hay que recordar que están a la merced de las autoridades mexicanas, ya que la inmensa mayoría de ellos no ha ingresado un trámite de solicitud de refugio o de ásilo. No tuvieron la oportunidad de hacerlo. La mayoría de ellos estuvieron esperando en el puente fronterizo entre Guatemala y México durante varios días y luego, pues por desesperación y por ver que no había la agilidad que esperaban en estos trámites, pues la mayoría de ellos se desesperaron y decidieron cruzar ilegalmente la frontera por el río Balsas. Laurence, gracias por la información. Muy buenos días y buen recorrido en esa caravana de migrantes. Laurence Cubillano está enviada especial a este evento.